Hola bendiciones a todos mis hermanos y bienvenidos a mi canal de Miguel Music Bueno, en esto por real les traigo un tutorial del hermano Edwin Bautista Este tema que dice, ya no quiero ser igual Bueno, lo vamos a estar realizando en este tutorial, amados hermanos En la nota de Fa mayor, Trans por menos uno, ok? En la escala de Fa mayor Lo vamos a estar realizando, mira, los acordes de Fa mayor son los siguientes Es igual que la nota de Re menor Simplemente es que lo quitamos Re menor y lo ponemos a cambio Fa mayor Y después sigue todos los acordes, ok? Sería así Fa mayor Si bemol Mayor también, todas las mayores Y viene la nota de Do mayor, ok? Tal vez en ocasión lo podemos usar en la nota de Fa, perdón, de Re menor Pero es muy difícil, entonces, pero vamos a hacerlo en estas tres notas, ok? Sería Trans por menos uno Si que tienes por ahí pedal, amados hermanos, sería mejor que lo uses Porque esta alabanza se requiere bastante que algunas notas tiene que sostenerlo, ok? Bueno, antes de comenzar, amados hermanos, si que no eres nuevo por aquí Pues suscríbete al canal y si que este tutorial te gusta Y tal vez aprendiste algo no a 100%, pues puedes dejar tu comentario aquí abajo Bueno, vamos a estar realizando Ya como les dije, las notas, la escala de Fa mayor La letra no lo sé, amados hermanos, correctamente Entonces, yo voy a estar viendo la pantalla de la computadora y así voy a guiarme, ok? Esta, mira Yo voy a repetir según el ritmo que va, mira Ahí está haciendo con la guitarra Me parece que es un intro así como de cualquier ritmo, no? Tú eres la razón La razón de mi vida Ya no quiero ser igual Quiero hacer tu voluntad Ya no quiero ser igual Quiero negar mi humanidad Y a pesar de todo lo que El tiempo que pasó Y de todo lo que yo Aprendí de ti Ya no es suficiente En mí Ya no es suficiente En mí Los quiero aprender Más y más De ti Los quiero aprender Más Y más De ti Ya no quiero ser igual Quiero hacer todo Tu voluntad Quiero negar mi humanidad Y a parte Más y más Jesús Ya no quiero ser igual Quiero hacer tu voluntad Quiero negar mi humanidad Y a parte Más y más Jesús Yo quiero, yo quiero, quiero amarte más y más Yo quiero, quiero amarte más y más Bueno, vamos hermanos, ahí está Si te das cuenta, simplemente está ahí Si te das cuenta, salió, cuando lo escucho lo saco Pero la tonalidad no lo tengo en la mente, ¿me entiendes? Entonces, mira, te voy a explicar un poquito las alabanzas Cómo van las notas en la mano izquierda y la mano derecha Para que ustedes puedan tocarlo, ¿está bien? Cuando comenzamos en la alabanza que dices Ya no quiero ser igual, quiero hacer tu voluntad En esa parte, quiero que lo presione en la mano izquierda Ya que lo vieron en esta parte Cómo se toca, entonces, mira, en la mano izquierda Simplemente vas a trabajar es así Fa Y cuando estás aquí Acá Ahí está, Fa Otra vez Después viene un Do En la mano izquierda, Do Mayor Después viene A pesar de todo, ¿qué? Ahí Ahí puede Ahí dentro la nota de Sieben Ball Ahí viene Fa Mayor El tiempo que pasó Y después viene de todo lo que aprendí Esa parte también viene acá Fa Mayor Y ya no es suficiente También viene acá Aprendí esta parte Esa parte también viene acá Cuando estás haciendo eso Quiero que lo presiones en la nota de Do Mayor Ahí está Do Mayor Y cuando terminas en Do Presionas la nota de Fa ¿Está bien? Y después de eso ya viene Suficiente Ya no es suficiente Después viene Quiero Pues yo quiero aprender más de ti Esa letra que dice Después viene acá Ahí viene Más de ti Ahí Ese es lo que hace El hermano queda ahí Después viene el coro El coro sí es bastante fácil El coro sí se me queda en la mente Que hace así Que dice Ya no quiero ser igual Quiero ser tu voluntad Quiero negar mi humanidad Jesús Otra vez Ya no quiero Ahí viene Fa Quiero ser tu voluntad Quiero negar mi humanidad Ahí está Y hacer tu voluntad No dice Y amarte más y más Jesús Después dice No quiero Dice No quiero Ah no Yo quiero Dice Acá viene Yo quiero Y así Bueno vamos hermanos Simplemente es así Pues espero que hayan entendido